debemos de contar con un método para identificar proveedores que puedan ser de alto riesgo y nos dicen algunos criterios para saber cuándo es un proveedor de alto riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cascadear todos estos requisitos de la PQP a nuestros proveedores. Entonces nos dice, si tú no sabes si es un proveedor de alto riesgo, considera al menos si es nuevo, si está con un historial de mala calidad, si tenemos responsables, perdón, si son responsables de algún tema que pasó en un problema de campo. Y aquí te hice un punto importante. Fallo de componentes con una calificación de severidad en la MEF de más de 8 o que no tenga certificación en ISO o IATF. Entonces ya desde aquí dice yo tengo que cascadear estos requerimientos a mis proveedores. Si mi proveedor es de alto riesgo, yo lo tengo que identificar. Gracias.